El 2013 se terminó y la máquina ya está totalmente aceitada para arrancar el clausura 2014 con la firme intención de por fin coronarse. Sin embargo, las cosas no comenzarán del todo bien, pues cuando los celestes arranquen el torneo en casa deberán hacerlo sin público, luego del veto que sufrió el Estadio Azul por la invasión a la cancha de la barra en el partido contra el Toluca, un hecho que el club acatará y por ello no buscará una sede alterna. Bueno, la sanción es que vamos a jugar un partido sin gente, que eso pues vamos por los tres puntos en casa, preferible a jugar fuera de casa y tener ahí la duda. Sí, era la intención llevarnos a la corregidora porque tenemos mucha gente en la zona de Querétaro, pero el técnico decidió y prefirió que fuera en casa, sin público y así nos los hizo saber y así lo decidimos. Y aunque el director deportivo confía en que su barra no cometerá estos actos ilícitos de nuevo, espera que tengan una fuerte sanción para ni siquiera repensarlo. Severo totalmente, tiene que ser un castigo severo, la verdad que necesitamos que nuestra gente y la gente en el fútbol, del medio del fútbol, pues que realmente esté, hay familias, hay niños, que haya seguridad totalmente para todos. Sería lo ideal, la gente que cree problemas, pues dejarla fuera del estadio, la que le guste el fútbol, la que vaya a ver el espectáculo, bueno, pues esa es la que queremos todos los equipos, ¿verdad? Las novedades no terminan ahí para la afición, pues el propio directivo confirmó que con el regreso de Horacio Cervantes al club, se cerraron los fichajes para el Cruz Azul. Sí, realmente Horacio lo pidió Tena, es un jugador que es nuestro, tiene ya muchos años jugando por otro lado, pero el muchacho lo pidió Fernando, no nos costó ni un centavo, entonces lo teníamos ahí con la facilidad de traerlo para acá y Fernando lo pidió y bueno, pues se lo dimos. Con ilusiones renovadas para el año venidero, Mancha aseveró que en el club cementero el título no es una obligación, pero sí una aspiración que tienen sus jugadores. No son promesas, pero sí es un esfuerzo enorme el que tiene que hacer el equipo para llegar a lo máximo, ojalá y sea el campeonato, ojalá en estos 50 años que cumple el equipo se le pueda dar, sería una satisfacción enorme para jugadores, cuerpo técnico, directivos y público en general, que en estos 50 años cumpliéramos esa meta. De cara al partido de arranque de la liga ante el Monterrey, el conjunto celeste presenta cuadro casi completo, con la única duda de Ashui Emaná, quien tiene una lesión en la pantorrilla, pero con la incorporación de algunos elementos de la filial del ascenso.